Muy buenas noches a todos, mi saludo a el presidente de la Asamblea Nacional y la Junta Directiva de la misma, a la alcaldesa, al vicealcalde, a los funcionarios de gobierno que están presentes esta tarde aquí, a los miembros de la Policía Nacional y del Ejército, a los concejales, a mis hermanos diputados y diputadas, a la juventud sandinista, a los miembros de las UES que están presentes aquí acompañándonos y a los invitados especiales. Mi agradecimiento por haberse me dado el honor de estar aquí esta tarde para exponer sobre la grandeza y la visión latinoamericanista de Rubén Darío. A 108 años del paso a la inmortalidad del nuestro héroe nacional, poeta universal y príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, queremos presentar la visión de unidad latinoamericana del padre del modernismo. Esta es una de las facetas de Darío, como la fueron, su visión nacionalista, antiimperialista, antiinjerencista, que están plasmadas en toda su obra literaria, ya que es importante dejar sentado que el pensamiento de Darío no puede ser enmarcado solamente en su mundo poético, ya que su incidencia de sus versos y de su pensamiento trasciende más allá en lo político, en lo revolucionario y en su visión y su concepción del mundo. Hoy más que nunca, en la Nicaragua y en el mundo moderno, el tema de la unidad latinoamericana cobra vigencia en la defensa de nuestra soberanía, de la independencia, ante las agresiones y acosos del imperialismo y el neocolonialismo que pretenden someter a los pueblos indohispanos y caribeños y nos obligan a reaccionar en la defensa de nuestra cultura y de nuestra ideología, fundamentadas en ese espíritu de unidad latinoamericana. Este 6 de enero se cumplen 108 años del paso a la inmortalidad de Rubén Darío, genial poeta que fue figura hispanoamericana clave en la historia de la poesía, en las artes y la cultura mundial, destacando en su obra su vocación por el hispanoamericanismo y la unidad. Poeta, periodista, narrador, ensayista, diplomático, un gran viajero y un gran político. Inició el movimiento de liberación verbal y de independencia poética conocida como el modernismo. Darío, los conocedores, lo consideran no solo un genio, especialmente dotado para la poesía y la orquestación verbal, sino más que eso, un clásico moderno. Darío, en su retorno triunfal a Nicaragua en noviembre de 1907, después de casi 15 años de ausencia, fue claro en el rol que él debía jugar en el mundo de las letras. Dijo en su memorable discurso del 22 de diciembre, 24 horas después que el presidente José Santos Zelaya le nombrara ministro plenipotenciario de Nicaragua ante el reino de España, Dijo, yo vine en un momento en que era preciso mi intervención en el porvenir en el pensamiento español en América. Yo soy un instrumento del supremo destino. Darío es el poeta por antonomasia de América y de la raza indo-hispanoamericana. Y él lo dice en cantos de vida y esperanza. Soy un hijo de América y un nieto de España. Y por ello, parafraseando al poeta Salamón de la selva, podemos decir, solo Darío. Darío únicamente renueva las latinas glorias ecuménicas como nunca la espada. Solo él es augusto. Me permito plantear la síntesis de la ruta literaria histórica del tema de la unidad latinoamericana en la obra de Darío. Que he de abordar, no desde los escenarios épicos y cruentos de los próceres de América, cuyos desenlaces de unidad han sido dramáticos, pero temporales hasta nuestros días. La historia de nuestro continente está llena de nombres egregios y de episodios de guerras en procura de la unidad política y social latinoamericana. Bolívar, Hidalgo, Morelos, Sucre, O'Higgins, San Martín, Miranda, entre otros en América del Sur y México. Barrios, Jerez, Celaya, Morazán en Centroamérica y académicos como Cecilio del Valle y Miguel Larreinaga. Todos, en sus esfuerzos de buscar la unidad, lo han hecho con poca consistencia vital en lo cultural y en lo espiritual. Lo más que se ha podido lograr hasta hoy son los convenios estratégicos en el orden ideológico, económico y comercial que los gobiernos y parlamentarios solemos aprobar y que no pueden definirse como una verdadera unidad latinoamericana. No se ha fijado en general un verdadero derrotero de unidad de los pueblos de América, todo por los intereses, ambiciones personales y regionalismos de muchos líderes de nuestra América y por sobre todo la injerencia y la intervención imperialista. El gran maestro Darío, en su existencia, asumió con plena conciencia, como bate por excelencia, las angustias y las esperanzas de los pueblos hispanoamericanos. Darío es como un nexo espiritual del continente. En su obra está constantemente presente América, el americanismo. Él es como la credencial de nuestra identidad cultural latinoamericana en la lucha por construir la unidad de nuestros pueblos. Darío llegaría a ser uno de los constructores de la identidad latina, es decir, del nosotros latinoamericano, tanto que en uno de sus ensayos medulares planteó que el ABC sudamericano, Argentina, Brasil y Chile, debían conformar en el futuro un muro de contención frente a la expansión del Imperio del Norte, especificando que si esos tres países sudamericanos abandonasen sus rivalidades y querellas políticas y se consagrasen en cultivar las riquezas maravillosas de sus suelos, se podría ver en un cuarto de siglo o medio siglo constituir a esa región en naciones potentes, capaces de contrapesar a la América anglosajona y de hacer en lo adelante en vano el empeño de hegemonía panamericana acariciado por los Estados Unidos. Como latinoamericano postuló desde 1893 una dicotomía simbólica, primero cultural y luego política, de Calibán, los Estados Unidos, y Ariel, la América Latina. Fue en 1898 cuando interpretó el sentimiento de toda Latinoamérica en el triunfo de Calibán, caracterizando a Estados Unidos como imperio de la materia, país de vida práctica y material, país del cálculo, cuyo ideal está circuncrito a la bolsa y a la fábrica, al culto del dólar, país que busca no solamente influencia, sino también dominación, lo que en la práctica ha demostrado sobremanera, ser soberbios cultivadores de la fuerza, empeñados en renacer al mundo a su imagen y semejanza, aborrecedores de la sangre latina y enemigos de toda idealidad. Por el contrario, para Darío, América Latina encarnaba la realidad y con ella el anhelo de perfectibilidad humana y de orden de vida. Presento, prima facie, el concepto de patria latinoamericana y universal de Rubén Darío, publicado en su libro La Caravana Pasa, el poeta dice, la patria no se define por límites nacionales, no se define por la lengua, por la raza, no tiene nada que ver con la geografía. La patria se constituye por el libre y mutuo consentimiento del hombre que quiere vivir bajo un régimen político social que ha creado y adoptado. Darío, permanentemente americanista, nos dice, mi piqueta trabaja en el terreno de la América ignota. Suene armoniosa mi piqueta de poeta y descubra oro y ópalos y rica piedra final, templo de estatua rota. Con sus sonetos y escritos en Chile, caupolicán, chinampa y el sueño del Inca, nos presenta nuevamente su veta americanista. En ellos encontramos, como dice el maestro Jorge Eduardo Arellano, la búsqueda de una imagen de América, de un fundamento primeginio que nos defina y de nuevos mitos que nos alienten y nos hagan ser al fin nosotros mismos. También proclama el poeta en su poema Tutex Cosimnimi de su obra El Canto Errante, un canto a nuestros antepasados. Es este el primer poema de la cultura indoamericana. Darío incorpora al indio a la historia, lo dota de raíz milenaria, le da un lugar preponderante y lo consagra como sujeto activo de los cambios y la búsqueda de la libertad para sus pueblos. La unidad centroamericana la perpetua en poemas, en los periódicos, La Unión del Salvador y El Correo de la Tarde en Guatemala y deja múltiples tesis para el reencuentro con la unidad política. En su estadía en Chile, el canto épico a las glorias de Chile, con la aparición de Azul, genera el hito inaugural de la única y verdadera revolución literaria nacida en Latinoamérica para su continente y el mundo civilizado. En Argentina, ya en su vida diplomática, escribe sus monumentales libros, prosas profanas y los raros. Sus artículos de prensa, entre ellos Calibán, es un formidable artículo publicado en el Diario de la Nación que es reconocido como antológico, cuyo tema es la exaltación del arma latinoamericana. Ya viviendo en París, el gobierno de Nicaragua le designa como para asistir a la tercera conferencia panamericana en Río Janeiro, Brasil, y escribe su salutación al águila, una oda diplomática para los Estados Unidos. En ella llama a la unidad continental con el fin de mantener la balanza de la unidad de nuestros pueblos. Darío dice, Lo cortés no quita lo cóndor, y se lo dice al poeta venezolano Rufino Blanco Fombona. El poeta clama en el poema con dignidad latinoamericana, Águila, existe el cóndor, es tu hermano en las grandes alturas. El poeta hace de su genio y de su obra el símbolo por excelencia de la cultura de nuestros pueblos. Es su legado de unidad integral con las ínclitas razas subérrimas, sangre de la Hispania fecunda. Rubén Darío destaca el carácter errático y oportunista de las intervenciones estadounidenses en la América Española, sus esfuerzos por mantener a los Estados latinoamericanos divididos y pequeños, y las dificultades que los políticos norteamericanos han encontrado en sus anhelos de dominación disfrazados bajo la demagogia panamericanista. Adentrémonos más en el tema de la unidad latinoamericana y con Darío decimos, en el terreno de la América ignota, de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. El poeta niño, a como llamaban a Darío en su infancia y adolescencia, ya se había ocupado del tema de América a través de la mención de los próceres y prohombres del pensamiento, iniciando su vocación de unidad de Hispanoamérica con poemas dedicados al general Máximo Jerez, con aliento centroamericano, en su poema Libertador Bolívar, en la edición de Iniciación Melódica, el poeta escribe con aliento continental y no deja de manifestar allí más que todo una intención hispanoamericana de unidad. En el poema El Porvenir, de Pístolas y Poemas, encontramos su primera poesía de inspiración latinoamericana. En ella hay estrofas como esta, Salve, América hermosa, el sol te besa, del arte la potencia te sublima, el porvenir te cumple su promesa, te circunda la luz y Dios te mima, en ti he sembrado la semilla santa de los principios grandes. En el año 1906, es fecundo en el tema latinoamericanista para Darío, es el cónsul de Nicaragua en París, recibe el nombramiento de secretario de la delegación de su patria para asistir a la tercera conferencia panamericana de Río de Janeiro, Brasil, en julio de 1906. Darío es ya el poeta de sus obras fundamentales, de su creación poética, es el padre y maestro del modernismo literario, de azul, de prosas profanas y de cantos de vida y esperanza. Además de notable obras de prosa como los raros en Buenos Aires, Argentina, España Contemporánea, Peregrinaciones, La Caravana Pasa y Tierras Solares, además de sus antológicas publicaciones de prensa en la nación de Buenos Aires y otras publicaciones en América y Europa. En Río Janeiro, Rubén Darío escribe la salutación al águila que antes hemos señalado que es un canto por excelencia latinoamericanista y diplomático, es la relación digna y fraternal entre la América anglosajona y la América latina. En su oda a Roosevelt, los mil cachorros del león español están siempre sueltos, pero en fraternal armonía igualitaria. En la oda a Roosevelt, la enumeración de América es vehemente, es toda una letanía. La América del Grande Montezuma, del Inca, la América fragrante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, esa América que tiembla de huracanes y vive de amor. Ese mismo año, de 1906, Darío escribe la oda a Mitre. En ese poema, llama a la América un mundo nuevo y radiante. Tengo que mencionar el canto a la Argentina, escrito en 1910 en París por encargo del periódico La Nación de Buenos Aires con motivo del primer centenario de la independencia de Argentina, que es considerado como de los antológicos poemas latinoamericanos de Darío con aliento continental. Gloria a la América prepotente, su alto destino se siente por la balanza, por fiel elismo, los dos platos del continente, ponen su caudal de esperanza ante el gran Dios sobre el abismo. Otros poemas panamericanos y latinoamericanos, La Gran Cosmopolis y en especial su monumental poema Pax, leído en la Universidad de Colombia el 4 de febrero de 1915. Leamos los versos finales del poema Pax, un canto a la paz del mundo y a la América. Oh pueblos nuestros, oh pueblos nuestros, juntaos en la esperanza y en el trabajo y en la paz. No busquéis las tinieblas, no persigáis el caos y no reguéis con sangre nuestra tierra feraz. Ya lucharon bastante los antiguos abuelos por patria y libertad y un glorioso clarín clama a través del tiempo debajo de los cielos. Washington y Bolívar, Hidalgo y San Martín, no, no dejéis al odio que dispare la flecha, llevada a los altares de la paz, miel y rosas, paz a la inmensa América, paz en nombre de Dios. Debemos decir además que Darío no solo escribió sino que visitó y vivió en América Latina y Europa ejerciendo su apostolado de poeta y de precursor de la Unión Latinoamericana. Por ello, reitero, es el padre filosófico y poético de la unidad, es el cantor del hispanismo, del optimismo de América, es además el poeta que inicia la poesía de protesta y rebeldía americana contra el imperialismo norteamericano, teniendo además en sus versos y artículos aspectos proféticos y visionarios. Y si no, volvamos a leer su oda a Roosevelt donde nos dice eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza Jesucristo y aún habla en español. ¿Crees que la vida es incendio, que el progreso erupción, que donde pones la bala, el porvenir pones? Tened cuidado, vive la América española, hay mil cachorros sueltos del león español, se necesitaría Roosevelt ser por Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas manos y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Y leemos su artículo El fin de Nicaragua escrito en 1912 y publicado el 28 de septiembre en la Nación de Buenos Aires donde dice en relación a la intervención norteamericana en Nicaragua. Cuando el yankee William Walker llevó a Nicaragua sus rifleros ojos azules se hallaban los Estados Unidos hartos preocupados con sus asuntos de esclavistas y antiesclavistas y el futuro imperialismo estaba en ciernes. sino a tiempo que Nicaragua que digo las cinco repúblicas de la América Central serían una estrella o parte de una estrella del pabellón norteamericano y los Estados Unidos con la aprobación de naciones de Europa y quizás de algunos de América ocuparían el territorio nicaragüense territorio que les conviene tanto por la vecindad de Panamá porque entra en la posibilidad de realizar el otro paso interoceánico por Nicaragua por las necesidades comerciales y la soberanía nicaragüense. Será un recuerdo en la historia de las repúblicas americanas. También debemos recordar que cuando se da la nota Knox de Estados Unidos que depone al presidente José Santos Zelaya en 1909 y este se exilia en España Darío le da su total apoyo y le da su asesoría para denunciar la intervención norteamericana y dar a conocer al mundo los abusos imperiales. Hay documentos como la respuesta a Taf presidente de Estados Unidos donde se señala la agresión e intervención en Nicaragua que fue preparada por Rubén Darío al igual que otros artículos referidos al injerencismo en América Latina. No deseo culminar sin mencionar un ensayo titulado Rubén Darío y la política escrito por el presidente de Nicaragua doctor René Chix que en uno de sus párrafos enfatiza Darío es el cantor de los ideales de la unión y de las aspiraciones por un porvenir de fuerza y poderío para un continente de jóvenes razas latinas. Hoy a 108 años de su paso a la inmortalidad de nuestro pánida universal hacemos honor a la visión del genio quien dejó escrito en el prefacio de Cantos de Vida y Esperanza yo no soy un poeta para las muchedumbres pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. Estas muchedumbres llegan hoy a Darío a través de que todos nosotros multipliquemos y reproduzcamos sus pensamientos nacionalistas antiimperialistas y de unidad latinoamericana reproducir sus escritos y en especial sentir su amor por Nicaragua su patria amada. Me despido pidiéndoles que evoquemos una vez más a Darío con versos del poema El Porvenir de Pístolas y Poemas Salve América hermosa El sol te besa Del arce del arte la potencia te sublime El porvenir te cumple su promesa te circunda la luz de Dios te mima Dios salve a Nicaragua y América Muchas gracias Gracias ¡Gracias!